Tengo el gusto de recibir a continuación a nuestro invitado del programa de hoy, una muy destacada figura de la literatura de nuestro país, escritor, poeta, narrador y ensayista. Nos visita hoy en el Arca de la Cultura el escritor Marcelo Di Marco. Bienvenido Marcelo, es un gusto recibirte hoy aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación y la recepción, por ser recibido por la música de este genio, tan despreciado hoy día por ciertos círculos intelectuales, y nada menos que la voz de James Morris, que es el bagneriano del final del siglo XX. Exactamente. Marcelo, quiero proponerte iniciar este diálogo compartiendo con nuestros oyentes acerca de la actualidad de tu actividad creativa. Sos un artista siempre embarcado en nuevos proyectos con un inclaudicable compromiso con tu arte. Por eso me gustaría entonces que nos cuentes en qué proyecto literario estás trabajando actualmente. Es uno que empecé en diciembre del año pasado. Creo que me faltarán unas 10.000 palabras. Se trata de una novela, que le puse de bajada al título, Novela para solistas, coro y orquesta. Se centra alrededor del mundo del arte contemporáneo, el arte conceptual, y muestro cómo la última de todas las grandes creaciones de la ópera es nada más ni nada menos de Turandot. Turandot está como ópera y como creación, estaría siendo, en mi novela, como una especie de protagonista más, que está, digamos, opuesta a ese mundo de arte conceptual. Vos viste que hace muy poco, en la escala de Miran, pusieron un Buda invisible, ¿no es cierto? No, es una... se llamaba Yo Soy. Es un vacío, ¿sabés eso? No, no, yo veía... No me había enterado eso. Yo veía las pinturas de tu papá que mostraste en uno de los últimos más recientes programas tuyos. Sí. Realmente digo, bueno, ¿dónde está realmente el arte? Porque este hombre está vendiendo una porción de nada. Es una nada. Es solamente un cuadrado, digamos, hecho con cintas. Y ahí adentro hay lo que vos quieras que haya. Y aparte se vendió por no sé cuántos miles y miles de euros. Y lo que en realidad vende es un certificado en donde vos sos el dueño de la obra. Hay gente que la ha comprado y dispone justamente una habitación exclusiva para poder mostrarle, entre comillas, esa obra, mostrársela a sus invitados. Porque el tipo lo que tiene es un certificado, un recibo de haber pagado 15.000 euros, eso es lo que sale, por esa pavada, ¿no? Una estafa, prácticamente. No, en realidad, digamos, la estafa viene por otro lado. Es peor que eso todavía. Porque la estafa viene por el lado de aquella fábula llamada... El rey está desnudo, ¿te acuerdas? Exactamente. Uno le cuenta a la audiencia, unos burladores, lo cuenta un cuentista de mediados del siglo XIV, el infante don Juan Manuel, el primer cuentista en lengua castellana, y se llama de los burladores que hicieron el paño. Resulta que a un rey le dicen, mirá, yo tengo acá esta tela maravillosa, no ve nada, ¿viste? Pero claro, antes que alguien proteste, los tipos dicen lo que pasa, que este vestido que estamos a hacer con esta tela es invisible a los ojos de los hijos bastardos. En esa época, oír, nadie le importa un pito de quién es hijo, pero en esa época era muy importante. La palabra hidalgo viene justamente del fijo de algo, soy soy hijo de algo, de alguien. Vengo de una prosampia. Bueno, la cuestión es que nadie se atrevía, por eso nadie dice que el rey está desnudo, viene de ahí. Nadie se atrevía a decir que el rey iba desnudo, porque los tipos le habían hecho, entre comillas, ese traje. Entonces, bueno, hasta que un negro, dice, el infante de Juan Manuel, dice, hasta que un negro, no le importaba de dónde venía, dice, mire, yo sé que no tengo madre, yo no tengo padre, pero el rey está desnudo, ¿en serio? ¿Qué quieren que les diga? Entonces, bueno, se empezó a correr la bola entre la gente y dijeron, no, pará, tiene razón el negro este, el rey está desnudo. Y ahí salió, bueno, pero no es una estafa en el sentido real de la palabra, es el colmo, el colmo del nihilismo del hombre contemporáneo, que no tiene ningún problema, para nosotros 15.000 euros es bastante plata, para esta gente, digamos, es una caja chica. Entonces ellos se dan el gusto, imaginate, por ejemplo, un CEO de una empresa multimedia, una heredera en euros, o un influencer youtuber, y los tipos, bueno, agarran y con eso hacen un programa que le dan más plata todavía. Exactamente. 15.000, es una inversión. Entonces tiene que ser certificado que autentifica que la obra existe y que está ahí. Nadie la ve, pero existe. Y aparte, bueno, vos viste que se ha vendido un plátano o una banana pegada con cinta scotch. La tercera edición de la obra está en 150.000 euros, Ramiro. Eso no loco. ¿Cuántas familias podrían llegar a comer con 150.000? ¿Y durante cuánto tiempo? Y la obra, como ya te digo, si se pudre, lo que tenés que hacer es comprarte una banana en la verdadería, ir a la ferretería, comprarte un poco de cinta aisladora, hacer una crucecita así, y pegarla contra la pared. Y ya está. ¿Por qué? Porque lo que importa es el certificado. Exacto. Vos sos dueño de esa obra, que te salió 150.000 euros. Es increíble, pero también se ha vendido un vaso de agua. Un vaso de agua y vaso de agua medio lleno, decía el título. Porque ahí viene el concepto. ¿Ves? No está medio vacío, está medio lleno. Claro, claro. Es increíble, pero es así. Hay cosas que fuera del museo, digamos, de un museo, por ejemplo, estarían tal vez en el bote de la basura, pero dentro del museo están en exposición y a precios descomunales, ¿no? Si no se apura el autor, va a parar al precio de la basura. Yo en mi novela, va al tacho de la basura, En mi novela cuento la historia de una obra conceptual, también, que es una caja, es el Unhappy Box esta, ¿no? Unhappy Mill. Es una cajita feliz, igual con los colores de McDonald's y todo, bueno, igualito, igualito, pero que el artista le ha hecho una sonrisa, una mueca para abajo. Entonces, en lugar de ser una cajita feliz, es una caja de cartón, igualita que la de esta hamburguesería, infecta, y una mueca para abajo. Bueno, la cuestión es que eso se llama Cajita Infeliz. ¿Qué pasó? La exhibieron eso en el lobby de un hotel en Hong Kong. Y cuando la fueron a buscar, resulta que el personal de limpieza se la llevó, esto es posta, no es un invento de mi novela, es tomado de la vida real, se la llevó el camión de la basura, Ramiro. Y la autora de semejante portento, que estaba valuada la obra en 450 dólares, está todavía indignadísima porque la gente del hotel no le quiere pagar la indemnización que no fuera trágico y tan representativo de los males de la sociedad de hoy sería realmente cómico. Vos lo pones esto en una película y se te mata de risa, pero pasó en la vida real y esta mujer estaba indignadísima. El otro caso que cuento en la novela es un autor de performance de origen judío que se encerró con ocho neonazis que lo espirieron, lo patearon, lo insultaron, bueno, lo desfiguraron al pobre pibe y ¿qué pasó? Sacó fotos, en la sesión sacó una fotógrafa que estaba especialmente y esa era justamente la performance, era mostrar. ¿Cuál era el concepto de la obra? Agarrate. Estaban tratando de denunciar el auge de la extrema derecha en Europa. Bueno, no seas desavario. Así que bueno, y hay otras que son tan repulsivas, tan repulsivas que no te las puedo contar ni me atreví, mira que yo no tengo ningún menpacho, pero no me atreví a meterla en la novela porque ya llega un momento que vos decís acá no me la creo. Mirá, para darte una idea hay un rechicer corrupto en la novela que se llama Walter Scheck. Dio la gran cuestión oracular, yo no soy alemán, pero dio la cuestión oracular, puse a ver qué significaba Scheck, a ver si significaba algo, bueno, y en alemán se lo que significa Checke, Checke, Walter Schecke, mirá que lindo nombre para un farsante así. Bueno, el tipo que hizo, esto sí es un invento, es ficción, lo que hizo este hombre fue una apuesta de Parsifal en la que el santo grial era un pote gigante de yogur y encima vencido. Entonces, se me ocurrió una cosa así para, que ojo, que por ahí me quedé corto, porque por ahí hasta pueden llegar a ser puestas. Yo vi el final de Parsifal por Jonas Kaufman y es increíble, le pegan un tiro, no sé, mirá, un delirio, pero astronómico. Sí, ahora justamente hubo con Kaufman una apuesta, nada menos que la ópera de Viena, terrible, una apuesta lamentable, ¿no? Sí, realmente se están viendo cosas que son muy tristes. ¿Podés contarlo? Perdóname que te entrevisto yo, pero ¿podés contarlo lo de Kaufman? ¿Qué buena la apuesta? Una apuesta de un regisseur ruso que tengo entendido además que estuvo preso en Rusia o algún problema había tenido con el gobierno de allí, creo que esto también tiene que ver con cuestiones políticas, el hecho de que haya sido convocado, ¿no? Allá a la ópera de Viena y bueno, todo el primer acto, por ejemplo, transcurre en una cárcel, son los monjes del Santo Graal, son como presos, gente presa en una cárcel y bueno, un montón de cosas que en lo absoluto tienen que ver con la obra, un montón de personajes que aparecen, actores, digamos, que no cantan, que aparecen puestos por el regisseur, que no tienen absolutamente nada que ver con, ni con el argumento de la obra por un lado, pero tampoco con el espíritu de la obra, es como que buscan, y creo que por eso también el ensañamiento con Wagner, buscan eliminar todo aquello que tenga que ver con que el arte nos conecte, nos religue, digamos, con esa trascendencia, esa dimensión espiritual que hay dentro nuestro, que nos da la posibilidad de religarnos con esa trascendencia que nos supera, que está más allá de nosotros, es como que esta ideología totalmente materialista, y nihilista, como vos antes mencionabas, busca eliminar todo esto, y Wagner fue un compositor que de una manera muy adrede, digamos, buscó religar al arte con la trascendencia, entonces, buscan eliminar todo esto, todos estos argumentos como el de Parsifal tienen que ver con esta dimensión simbólica, espiritual tan profunda, y estos regisseurs, digamos, tienen fobia por este tipo de cosas y buscan invertir, si se quiere, es como la cruz invertida, finalmente, es una inversión del sentido original de la obra, y no solamente la trastocan, sino que buscan, justamente, en el fondo, corromper el sentido último de la obra, por eso digo que es muy grave, no ya solo lo que acontece en las puestas, en general, dentro del mundo de la ópera, se extiende también al mundo del teatro, en general, cuando encaran teatro clásico y demás, sino especialmente con Wagner, con Wagner tiene una enquina muy especial. Totalmente de acuerdo con vos, Ramiro, justamente sacan mucha plata con esto, además de ser una cuestión tan satánica, porque es como decía un poco el padre Castellani, hay solamente dos partidos políticos, el de la tradición y el de la revolución. Hablando de revolución, vos sabés que vi hace muy poco el final de una apuesta impresionante de Andrea Genié. Acá había una directora de cine, Lucrecia Martel, que tuvo una afección en los ojos y por eso nos salvamos de una apuesta que iba a hacer en el Colón de Andrea, que pasaba en el altiplano con collas y qué sé yo. Yo no sé cómo se puede imaginar uno que eso puede transcurrir en el altiplano, cuando la obra, el poeta Andrea Genié existió realmente, la obra está ambientada con toda justicia en la revolución francesa, hay algunos acordes que remiten a la marsellesa también, o sea, es imposible de pensar. Pero esta apuesta que vi, muy interesante, porque, digamos, no es que yo me niegue a lo moderno, yo soy muy retrógrado y a mucha honra, pero no me niego ya por una cuestión de principios, hay elementos que son muy interesantes. La apuesta esta de Andrea, por ejemplo, es todo bien tradicional, bien tradicional, e incluso por primeras en mi vida yo he visto una apuesta en la que a Andrea Genié le cortan la cabeza, pero le cortan la cabeza delante del público. Apuestan a Kaufman en la guillotina, páfate, baja la hoja, el ejecutor, el verdugo, sale mostrando, alzando la cabeza de Andrea Genié. Fantástico, se ve todo eso perfectamente. Yo creo que lo hubiera aprobado Jordano sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Sabés quién es el verdugo? Y este es el toque genial de Regisert. El verdugo es el Guasón. El Guasón, el Head Leicert, exactamente, bueno, este que murió hace... Sí, sí. Impresionante, porque vos ahí te das cuenta que el Guasón, yo había hecho una nota para Cabildo sobre Batman en el Caballero de la Noche, y realmente el Guasón es un personaje absolutamente, es el colmo de la anarquía, la acción mala por la acción mala en sí, sin ningún tipo de interés. El tipo está ávido de cortarle la cabeza a Andrea Genié. Y me pareció un toque excelente. El tipo está vestido no como el Guasón, ojo, es el maquillaje del Guasón. No puede ser otro que el Guasón. Es igual, igual a la caracterización de este muchacho. No tiene la ropa ni nada, sino está caracterizado con la ropa de fines del siglo XVIII, o principios del XIX. Así que tenemos ahí una idea interesantísima. No es que aparece algo que no tiene absolutamente nada que ver, tiene mucho que ver. Es que muchas veces se establece una oposición absolutamente indebida, creo, entre tradición y renovación. La tradición siempre se ha ido renovando. El problema es cuando busca cortarse ese hilo de la tradición y busca, digamos, instalarse un concepto absolutamente nuevo que, además, en esta época que nos toca, está muy ligado a agendas ideológicas que están en boga en este momento y que, de alguna manera, muchos regisers, en el caso de la ópera, toman óperas escritas en otro tiempo y simplemente la utilizan como instrumento o vehículos de imposición ideológica, ¿no? De imponer ciertas agendas que están en boga y eso también les da cierto prestigio dentro del establishment cultural, dentro de los medios de comunicación que están todos embarcados en la promoción de este tipo de agendas, ¿no? No, tal cual. Ahí tenés el caso de un final de Carmen para los oyentes que no la conocen, perdón por el spoiler, pero Carmen de Vicente termina. Carmen es una chica bastante casquivana, por decirlo suave, y esta vez le tocó ser víctima de sus amoríos a don José, que es un militar que por culpa de ella pierde la carrera, etcétera. Ella lo larga, se mete con un torero y él cuando la ven que para, yo estuve ahí en Ronda en la Plaza de Toros más antigua de España, ahí transcurre la ópera y a las puertas de la Plaza de Toros don José termina acuchillándola a Carmen. Bueno, en esta apuesta dijeron, no, ¿cómo vamos a poner a una mujer que es asesinada? Que sea Carmen la que mate a don José. Y ahí tenemos justamente la inversión que tanto le gusta al demonio. Eso fue en Italia, en Italia, creo que en el macho musical fiorentino, si no me equivoco, pero tal vez sí. Nada menos que en el macho. Hablando de Italia y de lo que decía recién de tradición y renovación, hay una frase de Giuseppe Verdi que para mí condensa toda esta idea que no hay una oposición. Él dijo lo siguiente, torneamos lo antiguo, se hará un progreso. Volvamos a lo antiguo y se hará un progreso. Mirá que maravilla. Y estamos hablando de un autor que a cada ópera que iba componiendo iba probando y experimentando más y más cosas. Por ejemplo, la voz humana como un instrumento más en la tormenta de Rigoletto. No es un coro masculino que cantan cosas, cantan texto. Solamente cantan junto con la orquesta y funciona como una... Bueno, hasta ese momento nunca se había hecho una cosa así. Y bueno, desde ahí, de las primeras óperas de Verdi que fracasaron espantosamente, pobres, hasta Falstaff, hay todo un arco de crecimiento y de experimentación. Así que bueno, ahí lo tenemos al maestro dando siempre la luz, ¿no? Así es. Marcelo, este año se cumple el décimo aniversario de la publicación de la que es, a mi juicio, una de las mejores novelas del género de terror contemporáneo, como es Victoria entre las sombras. Muchas gracias. Una novela que debo decir que leí en tan solo una noche, porque realmente comencé a leerla, pensaba, los capítulos no son demasiado extensos, pensaba leer tres o cuatro capítulos cada noche, pero ya el cuarto capítulo la intriga era demasiado como para dejarlo para ser el quinto y así al sexto. Ya el décimo capítulo estaba absolutamente metido en la historia, ahí me preparé un café, unas acompañado por algo de comer y me quedé hasta la mañana, hasta el amanecer leyendo el libro y es la primera vez que yo leo libros desde chico y me paso leyendo libros y en esta oportunidad es la primera vez que leo una novela en una sola noche, es una novela de 200 páginas, quiero realmente felicitarte por este trabajo que es sensacional. Contanos cómo nació y se desarrolló esta historia tan atractiva, estos cuatro jóvenes que desafían además a un demonio, el matrero. El matrero, exactamente. Bueno, esto empezó hace muchos años cuando mis nenas eran bastante chicas de haber tenido ocho años por ahí, si año 98 por ahí yo había empezado a escribir una historia que se llamaba El Club de los Sin Cara y era una historia de unos chicos que bueno, digamos, estaban aburridos en Mar del Plata, eran dos varones, Víctor después se cambió por Victoria, están aburridos y pretenden fundar un club donde para entrar en ese club, para participar en el club hay que cometer realmente pero portarse mal, el pibe se porta más mal entra en el club. La cuestión es que los pibes cuando van a la playa para conseguir gente, adeptos, ven que a nadie le gusta la idea, todos los chicos son mansos, sin ningún problema y nadie quiere portarse mal y bueno, la cuestión es que no pueden fundar el club y después, digamos, aparece un incendio, etcétera, etcétera. Cuando yo releo eso digo, ¿en qué estaba pensando yo, por favor? Se lo había dado incluso a mi editora en Sudamericana y fue amablemente rechazado, pero me dijo algo muy interesante, me dijo algo muy interesante de esa primera versión, la editora, mira Marce, a partir del momento en que los chicos fundan el club, yo no pude parar de leer y bueno, vamos a empezar a reformar las cosas, que la fundación del club, no, no, esto no es un club, estos son dos chicos, una chica de Mar del Plata, el pibe Tomás es de Buenos Aires y acá hay un tema, acá hay un problema, el hijo, digamos, el pibe es hijo de un padre viudo que se juntó con una arpía tremenda y como es un pollerudo permite que la gorda que se llama así el personaje, yo no sé si hubiera podido publicar eso hoy, seguramente me hubieran dicho no la pongas gorda porque estaría catalogado como obesofóbico, como si todos los gordos fuesen malos, increíble, pero es así, estamos padeciendo esta especie de inquisición al revés, el tema es que hay una abuela que es la voz de la razón que allá en la mitad de la novela cuando la novela se parte por la mitad ella le dice te portaste alude a Cristo en dar la vida por los amigos hoy te jugaste entero claro, ese portó mal se arrasó y todo pero Dios casi casi pierde la vida por sus amigos y después falta la segunda parte que dice el rescate de Victoria todo eso me llevó 14 años de trabajo porque en un momento tuve un bloqueo muy fuerte la veía a Palmira la mala apuntando con su cuchillo en la playa de estacionamiento apuntando con su cuchillo y dice a ver quién es el primero la miro en esa vuelta de página que vos diste para ver quién era el primero que iba a recibir el puntazo pasaron 5 años en esa vuelta de página fueron 5 años siempre estaba pensando cuando iba a ver a la punta a Mogote ese maritenis existe el balneario ese el que está en la novela siempre lleva ahí todos los años con Nomi y con Florencia y Marina bárbaro eran chiquitas claro y yo pensaba digamos cuando vuelvo a Buenos Aires cuando vuelvo la agarro de vuelta a la novela bueno en una de esas en Buenos Aires haciendo zapping descubro que hay tres chicos en un parque de diversiones abandonado viste cuando vos llegaste en la película en la mitad o en el final no sabés dónde entrar haciendo zapping los veo a los pibes ahí y digo estos son los pibes de mi novela y por qué están en un parque de diversiones abandonado y por qué ahí se la llevaron a la vida ¿quiénes? y los darkies los malditos ¿no? eso es lo que pasó con ella la secuestraron y justo en el momento del secuestro yo había parado de escribir porque no sabía qué más escribir la secuestraron y se la llevaron al parque de diversiones abandonado y tienen un ayudante y ahí viene una historia real de la vida real que es terrible terrible la voy a contar con la mayor suavidad posible resulta que en Estados Unidos a fines del siglo XIX apareció un bandido un forajido al cual lo ejecutaron lo liquidaron a tiro una conversa típica del oeste ¿qué pasó? este cuerpo fue pasando de dueño en dueño el cuerpo es un tipo muy largo muy flaco muy largo está completamente consumido momificado se lo llevaban en un baúl de un lugar a otro hasta que unos visitantes a un parque de diversiones en Estados Unidos creo que fueron los años 70 80 descubrieron que uno de los muñecos que estaban en el tren fantasma no era de papel magie no era de cartulina ni nada era ni más ni menos ni más ni menos un cadáver de verdad imaginate vos la gente que pasó todo el tiempo con su carrito al lado de un muerto es realmente terrible un muerto momificado se como impresionó tanto enterarme de esa historia que dije este es el cowboy el forajido este lo vamos a convertir en un gaucho a esos americanos les encantó la novela los atrapó pero me dijo mira vamos a hacer una cosa y tenían razón el gaucho digamos es una figura buena tenés que inventarte o sea en la cabeza de la gente Martín Fierro no es un maleante Martín Fierro es un tipo bueno está aquello de la gauchada tengo una gauchada está el desprecio fenomenal que les hizo Alberto Fernández junto con la cámpora a los gauchos de Güemes el otro día o sea que el gaucho está visto como una figura legendariamente bondadosa y bueno vamos a buscar un gaucho malo el matrero ahí está el matrero el matrero es el gaucho malo hay una ópera también en nuestras pampas en Paniza la escribió Bueno Paniza en esa época es el autor de Aurora Paniza es el autor de Aurora y de una ópera que yo vi un par de veces que me gustó muchísimo Bizancio ahí está Bizancio es una flor de ópera y me encantó bueno la cuestión es que el matrero es un gaucho perseguido por la justicia se lo llama matrero porque justamente viene de la palabra matra que es una colcha que los gauchos usaban para dormir a la intemperie entonces como el tipo no tiene casa no tiene hacienda no tiene mujer no tiene hijos el tipo anda por los campos duerme bajo un árbol envuelto en la matra por eso al matrero se lo llama matrero estuve investigando mucho para armar el personaje así que bueno ahí está armado con su facón y todo y bueno ahí vos mencionaste el vampiro de Polidori Stephen King dice en un maravilloso ensayo de Samada Samacabra que hay tres arcanos que fundaron la literatura de terror son tres libros cada uno es un naipe de tarot dice él que significa un montón de cosas para la literatura de terror uno es Drácula que ahí se funda el mito del vampiro está bien que Polidori estaba antes y todo pero Drácula viene a ser el non plus ultra de la novela de vampiros entonces el vampiro que puede ser tanto un vampiro psicológico como vampiro real sobrenatural o no pero la cuestión es que te chupa la psiquis te chupa la sangre el otro arcano es ni más ni menos el hombre lobo ese personaje nace de una novela que no es de hombre lobo que es Jekyll y Hyde el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde la historia de aquel médico que utiliza como una máscara de quita y pon una personalidad distinta para poder cometer sus tropelías y todo el cine lo trató muy bien a Jekyll él es víctima de su mal no no acá Jekyll en la novela las hace conscientes claro se disfraza así como Mr. Hyde significa lo oculto escrito con i latina la palabra real y con h el personaje el acto de ocultar en inglés Hyde vendría a ser lo oculto y Jekyll también tiene un correlato significativo porque yo mato el Jekyll y yo asesino de ahí salió el mito del hombre lobo que hasta puede ser la historia de un tipo que es muy amable en el trato con sus empleados etcétera pero que en la casa los mata patadas a los chicos y a la mujer me explico el hombre lobo podría ser eso también claro por ejemplo los psicópatas asesinos seriales vendrían a ser el hombre lobo y el otro arcano del tarot del terror para él es Frankenstein la novela que dio origen al mito y ahí se inscribe el matrero por eso hice todo este paseo el matrero de mi novela que es el horror sin nombre o sea Frankenstein dio el mito del horror sin nombre ahí entran zombies muertos vivos aparecidos fantasmas demonios espíritus oscuros etcétera etcétera mi personaje hasta algún momento se revela no se sabe qué es hasta los chicos piensan que es una especie de efecto especial del parque de diversiones era un momento pero no porque el tipo por momentos es sólido por momentos no uno no sabe qué es la voz te ha dado el pasado qué es un zombie un espíritu pero cuando empieza a hablar con las mismas palabras de los malos de la novela ahí uno se da cuenta cuál es la verdadera entidad del matrero y si a la soberbia del demonio es su característica el primer pecado el pecado fundamental de la soberbia que es el que es cabeza de todos los demás según la teología la teología clásica la moderna no cree directamente en el demonio pero clásicamente se lo ve así qué mejor que basurearlo para poder vencerlo por eso los chicos se empiezan a chicharrar perdón por el spoiler de la audiencia pero se empiezan a chicharrar cuando los chicos les tiran monedas los cubos y etc pero no enfrentan no enfrentan le pierden el miedo exactamente yo tuve en mi vida dos depresiones dos días en que me depresí pero dos días nada más te lo puedo asegurar no pisé un gabinete psicológico en mi vida la cuestión que una de ellas ¿sabes cuándo fue? cuando me di cuenta cuando estaba escribiendo ya en el final de la novela digo pero este es It este es el payaso de It no puede ser y te digo me agarró una angustia digo la pucha qué lástima que se fue todo como un castillo de naeple y después me acordé de los franceses los franceses tienen un concepto muy interesante que es el de la huida hacia adelante la huida a la francesa entonces agarré y el pibe en un momento dice ¿te acordarás? que con la vista hace muy poquito dice y nos miró con la misma cara que habrá puesto el payaso de It cuando los chicos se la atrevieron a enfrentarlo y listo entonces nadie me puede decir yo te copiaste de Stephen King nadie puede hacer eso a partir de esa de esa estratagema de hecho nadie lo hizo estamos ya cerca del final del programa pero pero antes de terminar y espero además convocarte para un futuro encuentro y seguir charlando de estos temas tan interesantes me gustaría proponerte una reflexión a título personal y después una breve respuesta de tu parte para compartir algunas impresiones porque ya estamos cerrando el programa pero me gustaría reflexionar un poco sobre esto porque estoy convencido de que una de las razones fundamentales si no la más importante de todas del atractivo de la literatura y también del cine de terror obedece a una razón de orden espiritual y con esto me refiero a que una civilización como la que nos toca que ha perdido progresivamente su vínculo con la trascendencia una sociedad que circunscribe los límites de su experiencia a lo que puede ver y tocar lleva como consecuencia de todo esto un anhelo insatisfecho consigo creo que frente a una visión parcial de la realidad desde el orden natural existe la necesidad de ensanchar sus horizontes abarcando el orden preternatural y sobrenatural lo que ocurre es que esta necesidad está como reprimida por el racionalismo materialista dominante y a veces esa necesidad de ampliar la mirada puede verse satisfecha como mencionaba al inicio del programa a través de ensueños pero también de pesadillas y en última instancia por ese desbordamiento del subconsciente que es capaz de atisubar realidades que la sola razón es incapaz de comprender siendo que toda expresión artística genuina es siempre orden espiritual ¿cómo observás esta fascinación que tiene el género fantástico y de terror en el público y su relación con esa dimensión espiritual a la que hago mención? Bueno justamente ahí entra el terreno de lo luminoso lo que tiene que ver con lo trascendente hay colegas míos que dicen no la literatura de terror está para asustar para dar miedo yo pienso que considerar que un Poe un Lovecraft un Hoffman en nuestra época el primer Stephen King que cuando le gustaba escribir hacía novelas maravillosas no se puede decir que están hechos o sea la simple lectura de una página de esta gente no están hechos para asustar para dar miedo para eso me compro una careta y hago un programa mío en YouTube viste saliendo a asustar gente qué estupidez después está el gran vaciamiento del cine de terror de hoy día el género de Slasher que fue una una pésima lectura de aquella gran película Halloween de John Carpenter digamos a ver cuando viene el próximo adolescente a morir me voy a fumar un cigarrillo a la puerta y avísenme quién va a ser el próximo en ser acuchillado una pavada adolescentes que se juntan a bailar a fumar marihuana y cuando empiezan a hacer el amor ahí viene la sanción viene el cuchillo que ese sí que los penetra en serio bueno eso es una estupidez grande como una casa pero películas como el exorcismo de Emily Rose películas como recientemente La Bruja como el legado del diablo o legado del demonio creo que se llamaba Keredaritari una de las maravillas últimas que se han filmado en el género te van a la esencia misma del miedo y a la esencia misma de la posibilidad de la redención por medio de una mirada trascendente ahí está la clave del terror una buena película de terror una buena novela de terror ya es de por sí políticamente incorrecta ¿por qué? porque estamos en un mundo que ya hablar del bien y hablar del mal ya es políticamente incorrecto entonces cuando vos planteás la posibilidad del mal la posibilidad de enfrentarse cara a cara con el malo por excelencia esa película esa novela ya de por sí es disruptiva ahí ya está planteando una cuña en el racionalismo y en el nilismo contemporáneo es ahí donde apunta la gran literatura fantástica la gran literatura sobre natural natural y de horror el lapcras es un ejemplo fíjate en el final de mi libro el tercer tomo de 25 noches de insomnio uno de los cuentos el último de toda la trilogía dice finalmente y poniéndome un poco más serio dedico este divertimento cósmico a la memoria del genial Howard Phillips en comunión de batallas contra la locura y la degeneración del mundo moderno así que sí hay dos vertientes muy claritas el terror como estupidez y el terror cósmico sobrenatural aquel que de repente una persona que ve concretamente el exorcismo de Mill Rose tiene que ir a confesarse inmediatamente no queda otra la verdad que ha provocado ha provocado es muy conversora la película esa porque la misma conversión que tiene la abogada la tiene el espectador y legalmente legalmente por el tema de la duda viste cuando entra el terror de la duda hay que liberarlo al presunto criminal son una invitación al encuentro con ese bien y mal absolutos que están más allá del mundo material y que ya son esencias o potencias espirituales no visibles pero que están presentes constantemente y que tienen una realidad mucho más genuina que el mundo material el mundo de las formas al que estamos habituados cada día el mundo material es una contingencia de esa lucha constante ahí está nada más es una representación de esa constante lucha recordarle a la gente por ejemplo que te dice no hay una moral objetiva la moral es subjetiva bueno vamos a repasar los 10 mandamientos a vos te gusta a vos te gusta que te roben ah no te gusta que te miren tu mujer y no te gusta que te mientan tampoco bueno entonces hay una moral objetiva si hay una moral objetiva es porque hay un bien y porque hay un mal no embromemos mal por decirlo suave así es bueno Marcelo hemos llegado a la culminación de este programa realmente magnífico fantástico ha sido realmente un placer muy grande recibirte y espero que sea el primero de otros programas que tengamos oportunidad de compartir para seguir profundizando mucho más en este mundo tan apasionante de la literatura fantástica de la literatura de terror conociendo mucho más del género de uno de los más grandes representantes de la literatura de terror no solamente creo de nuestro país sino a escala global quiero agradecerte mucho Marcelo Di Marco por tu visita al programa fue realmente muy muy grato recibirte y compartir este diálogo tan rico y tan valioso muchas gracias por estar gracias Ramiro te mando un gran abrazo y me comprometes a terminar rápido la novela que estoy escribiendo ahora así me haces otra entrevista por favor así la leo también en una noche Dios quiera gracias por todo hasta luego muchas gracias